Bienvenidos a la rotativa del aire, son las 8 con 5 minutos, esto es RPP, la voz del Perú. Y por supuesto, saludando siempre a nuestros compañeros, Fernando Carballo, Carlos Villarreal, ya estamos listos. Y en el análisis, digamos, del comienzo del programa, primero está que, como habíamos señalado en una semana, han cambiado mucho las cosas en el tema del Congreso. Por eso, me parece interesante que no se haya formulado una censura contra el Ministro de Educación. Veíamos los argumentos que podemos, obviamente, analizar, criticar, señalar, pero lo cierto es que no era la oportunidad en absoluto para que haya una censura. Esperemos que pase lo mismo en economía, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con las medidas. Pero, Fernando, Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Mónica, buenos días, Carlos. Buenos días, ¿cómo están? Como tú lo has dicho, Mónica, la situación es grave. Hemos tenido números de infectados y de muertos superiores a lo que habíamos venido conociendo hasta ahora. A eso se añade que ha tenido que incluirse en la lista de muertes más de 3.000 personas que no habían sido contabilizadas. De manera que estamos ahora con una cifra total de muertos que supera a los 25.000. Y esto significa que hay limitaciones de atención en los hospitales. Es un deber grave de cada uno de nosotros hacer lo posible para no arriesgar caer enfermo en estas circunstancias. Por eso es que se han adoptado medidas restricivas de nuestra libertad. Es la más fuerte de las cuales, sin duda, es la cuarentena de los días domingos. Es oportuno por eso hablar con el nuevo ministro del Interior, general Jorge Chávez, cuya... Ministro de Defensa. Ministro de Defensa. Ministro de Defensa, que ya conocíamos por su actividad como jefe de INDECI durante bastante tiempo, que ha sido un hombre de gestión de crisis. Tanto él como el ministro del Interior, general Montoya, han hecho algunas precisiones sobre los derechos que tiene la policía y la Fuerza Armada para garantizar que no hayan reuniones sociales, sobre todo este domingo dentro de dos días con el que se inicia esta serie de nuevos fines de semana. Es una situación difícil, muchos están acostumbrados, naturalmente, el domingo renuncio con sus familiares, pero es un deber de todos respetar estas consignas, repito, porque la situación epidemiológica es más grave que nunca, Mónica Carlos. Exacto. Así es. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Buenos días, amigos de RPP. Bueno, yo quería simplemente complementar lo manifestado por Mónica en el inicio de ampliación sobre la interpelación ayer al ministro de Educación. Parece que no hay ánimo de censurarlo. Han habido críticas fuertes, por ejemplo, de FREPAP y UPP, pero la cuestión no va por ese sentido, o sea, de censurarlo. Sí, el debate fue muy particular porque creo que el 95% de congresistas que habló ayer habló de cualquier cosa menos de lo que era el tema de la interpelación, o sea, este licenciamiento a dos universidades. Hubo un congresista, no recuerdo el nombre, sinceramente, que habló hasta del SINADEF en el tema del licenciamiento. Sí, quedaban claras las motivaciones del momento. Y también, Carlos, hay que decirlo, el Congreso se tiene que haber dado cuenta de que la ciudadanía ha respondido a una circunstancia en el sentido de decir oye, un momentito, estamos en una situación gravísima como la que describe Fernando y nosotros no vamos a estar en este juego. Entonces, es también importante esa circunstancia. Pero hablando, precisamente, ya había dado un adelanto, Fernando, estamos con el ministro de Defensa, el general en situación de retiro, Jorge Chávez Cresta, quien hemos conocido y conocemos por su labor en INDECI, pero hoy le toca una responsabilidad muchísimo mayor en este ministerio. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, general. Muy buenos días, Mónica, Fernando y Carlos. Y un saludo a toda audiencia de Radio Programa del Perú. General Chávez, efectivamente, las cifras son abrumadoras. Hay una situación que se ha ido de las manos, las restricciones iniciales no fueron suficientes. Cuando se ha flexibilizado la cuarentena, la gente de manera desesperada salió de sus casas, pero sobre todo se ha dejado de hacer el ejercicio de que no podemos estar con nuestros familiares, no podemos sacar a los niños, por una razón fundamental. Y hemos dicho ayer que hemos tenido que decretar, o sea, tiene que haber un decreto para decirle a la gente que no se puede reunir. Pero hay otras cosas paralelas. La pregunta siguiente es cómo se va a procesar el asunto, porque se va a operar en el transporte, cuál es la capacidad real que hay entre las Fuerzas Armadas, la policía, para efectivamente revisar el cumplimiento de las medidas, porque ya hemos visto que es fácil olvidarse de las mismas. ¿Qué cosas se está tomando en cuenta y qué va a ser distinto a lo que ha venido siendo en los momentos donde teníamos una cuarentena rígida que finalmente se ha desbordado? O sea, una pregunta amplia, pero quizás nos puede aterrizar algunas acciones. Gracias, Mónica, por la oportunidad de poder informar con respecto a la pregunta que nos has hecho. Es cierto, debido a la flexibilidad que se dio al término de la cuarentena generalizada en todo el territorio nacional, nosotros pensamos y asumo esta posición como poblador de las diferentes ciudades en todo el territorio nacional que podíamos regresar a la normalidad de nuestras costumbres. Y creo que ahí nació el error, porque hemos debido de continuar con las restricciones desde el núcleo familiar. Ahora bien, ¿cómo nos hemos dado cuenta de que es desde el núcleo familiar y de las reuniones que vienen haciendo entre las familias y de otro tipo de acciones con aglomeración de personas? La entidad competente, que es el Ministerio de Salud, mediante los informes técnicos, ha informado de que ha habido una tendencia de crecimiento no solamente mínima, sino en diferentes regiones, pero como consecuencia de estas reuniones, de estas reuniones familiares. Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer ajustes mediante este decreto supremo, tal como lo ha dicho el señor presidente, no solamente en los aspectos de reuniones familiares, sino también en la tendencia de crecimiento que hay con la afectación de nuestros niños, de los menores de edad, en el sentido de restringir ya su movimiento para que las actividades estén en el marco de la seguridad. De igual manera, ¿no?, hacer cierto tipo de restricciones para evitar la concentración de personas, pero principalmente es sobre las reuniones que nacen de la familia y de los niños, porque los niños, no olvidemos de que ellos toman todo y ellos pueden ser un transmisor del virus. Así como las personas creen equivocadamente que en el momento de ingresar al grupo familiar o ingresar a su casa, ya están en una zona protegida, lo cual, vuelvo a repetir, es un error. Bueno, respondiendo a la pregunta de que qué va a ser diferente en el actuar de las Fuerzas Armadas, yo puedo explicar lo siguiente. Nosotros estábamos llevando a cabo desde el Ministerio de Defensa, por todos conocidos como es el Plan Taita, que proporciona la atención primaria, ¿no?, de medicinas y soporte alimentario y que identifica a las familias que están infectadas para hacer el proceso de aislamiento y en el término de la cuarentena de 14 días podría integrarse. Entonces, este Plan Taita que inició en la ciudad de Lima, en los distritos más afectados, se está multiplicando a nivel nacional. Hemos podido ver que ya se ha hecho en Cajamarca, se ha hecho en Arequipa, se ha hecho en Moquegua. Se han hecho medición efectiva del resultado del mismo y, por otro lado, se ha llevado conjuntamente con la supervisión y el paquete de medicinas alimentos, porque eso es fundamental para que la gente no salga de sus casas. Sí. Hemos hecho la medición, por ejemplo, en la región Cajamarca, cuando hemos hecho el grado de disminución en incidencia, ha sido entre el 30 y 40%. Y en otros lugares que se ha llevado a cabo, también está dando resultados. La atención primaria creo que es fundamental para evitar el desplazamiento, la migración de nuestra población para atención, porque se está llegando al límite de capacidades en la atención hospitalaria y de camas UCI. Entonces, no olvidemos que si nosotros logramos revertir en la atención primaria, podemos decir por cada paciente que hacemos nosotros o por cada poblador que tenemos en cuenta en la atención primaria, puede ser una cama UCI que necesariamente va a tener que ser empleada por alguien que lo necesita. Entonces, en ese sentido, eso es el plan Taita. Segundo, nosotros, con esta flexibilización con la cuarentena, las Fuerzas Armadas y parte de la policía comenzaron a cumplir ya actividades no de control a la población durante el día, sino solamente durante el toque de queda. Lo que se va a hacer ahora durante el toque de queda y durante la cuarentena focalizada es que las Fuerzas Armadas ya no estén estacionadas en un punto de control, sino que por el contrario comiencen a hacer un patrullaje en el ámbito geográfico la policía para determinar y detectar reuniones, gente que se concentra para alivar licor en otro tipo de actividad que no está autorizada. Nosotros este fin de semana vamos a hacer conjuntamente con el Ministerio de Interior y Policía Nacional muy duros en el sentido del cumplimiento de las normas para que desde temprana a la hora de la mañana no puedan incumplir las disposiciones dadas en el Decreto Supremo. Otra de las actividades que están haciendo las Fuerzas Armadas diferente es complementar conjuntamente con nuestra Policía Nacional el apoyo a las intervenciones sobre determinados sitios donde la incidencia delictiva está muy caliente. ¿Qué quiere decir? Que incrementados vienen afectando a los pobladores de manera muy violenta y entonces nosotros como Fuerzas Armadas estamos destinando efectivos en el marco de nuestras competencias para apoyar con una finalidad disuasiva como marca la ley y ayudar en el trabajo de intervención de la policía. General Jorge Chávez tenemos que ir a una pausa me parece Mónica ¿no? Pero usted tiene razón cuando dice que se va a ser duro en hacer respetar la ley pero igualmente hay que ser claro en explicar a la población qué se puede y qué no y yo después de la pausa quisiera preguntarle específicamente cuál es la norma para las reuniones familiares de los domingos entre parientes que viven juntos porque lo que se ha precisado es que no se puede invitar a gente que venga de fuera eso supone movilizarse y está prohibido pero ¿qué pasa con las familias? como es costumbre de nuestra población que viven varias generaciones juntas y que se reúnen el domingo entre más de cuatro personas quisiera que nos explique por favor qué está permitido y qué no porque eso nos permitirá prever cuándo intervendrá la Fuerza Armada para hacer respetar la norma Mónica vamos a una pausa correcto estamos conversando con el general retirado Jorge Chávez ministro de defensa al cual le habíamos planteado la pregunta respecto de los almuerzos en domingo en particular ¿cuáles son los límites de lo que está permitido? a vida cuenta de la estructura de nuestras familias que en muchos casos viven varias generaciones juntos ¿no? y es normal que quieran reunirse y compartir la comida el día de domingo ¿qué se puede y qué no? respecto a lo que se llama reuniones sociales y familiares gracias Fernando por la pregunta cuando nos referimos a reuniones familiares somos conscientes que nuestras ciudades en todo el territorio nacional existen en una vivienda más de dos tres hasta cuatro familias entonces esa organización que está en esa vivienda y que está expuesta porque todos los días a la semana salen a trabajar hacen cualquier tipo de movimientos tienen que llevar a cabo las condiciones para protegerse condiciones de medidas de distanciamiento social de separación a las personas vulnerables porque en toda familia hay personas de la tercera edad hay personas que tienen algún tipo de dolencia como diabetes obesidad o algo que pueda provocar la aceleración prácticamente de la infección del virus con un alto grado de mortandad sin embargo cuando nosotros nos referimos al impedimento y restricciones de reuniones son las reuniones social y quisiera terminar con esta parte de la familia entonces nosotros invocar a nuestra organización familiar a nivel nacional que tomen todas las medidas sanitarias todas las medidas restrictivas en el núcleo familiar o sea separar a las personas vulnerables lavarse las manos tomar todas las medidas sanitarias correspondientes y a la hora del almuerzo hacer la separación correspondiente entonces si nosotros tenemos ese grado de concientización y de responsabilidad podemos disminuir el grado de infección tampoco permitir de que en el día de la semana de lunes a sábado exista una proliferación de visitas hacia las viviendas porque eso haría que el movimiento de las personas y la concentración incremente la tasa de infectados de virus ahora quiero referirme a las restricciones en donde es que está en los dispositivos en esta medida del decreto supremo en que limite el ejercicio del derecho a reuniones sociales particularmente cuando nos referimos a ellos son las reuniones sociales que vienen llevando a cabo como matrimonios fiestas o otro tipo de actividad en organizaciones vecinales y ese tipo de actividades que viene afectando recordemos de que si una persona participa en ese tipo de actividad un día viernes es posible que en los próximos días pueda alcanzar un grado de mortandad e incrementa el número fallecido entonces lo que nosotros estamos tratando de ajustar con ello en virtud de la información es proteger a la población en este sentido porque no solamente son reuniones familiares como he manifestado son nuestros niños y son las personas en grupos de riesgo como le he manifestado anteriormente entonces nos hemos dado cuenta y acá termino intervención nos hemos dado cuenta de que el incremento de de personas es como consecuencia de estas actividades tanto de reuniones sociales porque ha habido yo no diría una flexibilidad en el comportamiento sino un relajo en el comportamiento entonces tenemos que comunicarle a la población este tipo de ajustes que se tienen que hacer para protegerlos así mismo comunicarles tal como lo ha hecho en el comunicado conjunto que ha salido del Ministerio Interior y el Ministerio de Defensa cuáles son las acciones que se van a tomar para la circulación particularmente en el día domingo y las sanciones y o multas que se van a llevar a cabo a las personas que caminan libremente o que se desplazan en un vehículo que no están autorizados a ese desplazamiento en este proceso de cuarentena los días domingos Ministro buenos días ¿cómo está? Tengo dos preguntas en primer lugar se van a tomar algunas medidas especiales distintas sobre todo los días sábados o lunes para evitar la aglomeración de gente ya sea en mercados centros comerciales bodegas tomando en cuenta que el domingo no se sale eso pasó en la anterior oportunidad o experiencia que tuvimos y en segundo lugar cuentan ustedes con los recursos suficientes hablo en este caso de personal para la intervención por ejemplo en viviendas en donde haya reuniones prohibidas ha pasado eso lamentablemente ¿pueden ustedes tener una cobertura o hasta qué nivel puede llegar esta cobertura para evitar o sancionar aquellas personas que hagan reuniones en sus casas? Gracias por la pregunta Carlos en primer lugar si nosotros tenemos las asignaciones presupuestales nosotros en el marco del trabajo que ya viene realizando el Ministerio de Defensa desde que ha estado el señor Premier en esos momentos y nosotros estamos ampliando el área de cobertura tenemos previsto hacer e incrementar maximizar los planes Taita a nivel no solamente de Lima sino a nivel regional y o departamental en todo el territorio contamos con los efectivos contamos con los presupuestos correspondientes el día de ayer estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas sustentando los requerimientos que se necesitan para llevar a cabo este tipo de asistencia porque recordemos que nosotros actualmente con esta maximización del plan y asistencia a nivel regional estamos maximizando todos los recursos aéreos y el soporte logístico para que tanto el Ministerio de Salud y el salud puedan llevar a cabo ese tipo de actividades Sí Ministro yo le preguntaba al inicio sobre cómo va a operar por ejemplo el transporte comunitario el transporte público los domingos porque evidentemente hay personas hay vehículos que van a tener que circular y eso está establecido en el decreto correspondiente todo lo que es abastecimiento de alimentos servicios públicos esenciales telecomunicaciones funerarios transporte de carga particulares del personal médico serenazgo etcétera 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 o sea en ese sentido estas personas se van a poder transportar a través del transporte público comunitario Sí gracias por la pregunta Mónica la diferencia que ha habido con respecto a otra cuarentena los fines de semana con esta hay una muy puntual que se está autorizando la atención con el servicio de delivery para el servicio de farmacias y restaurantes con alimentos preparados para realizar estos envíos a domicilio ahora de ahí nace la necesidad de movilizar personas para esta actividad y para actividades esenciales como por ejemplo servicio de abastecimiento de alimentos y medicina que acabo de mencionar servicios funerarios personal de serenazgo personal y vehículos de medios de comunicación vehículos oficiales de transporte de precios de seguridad y otros entonces respondiendo a la pregunta en coordinación con el ministerio de transportes y comunicaciones ha regulado para el día domingo el transporte regular tanto en lo que es el metropolitano como lo que es en la línea 1 en metro y me permito leer esto que dice el transporte los servicios de transporte urbano se mantienen para movilizar a quienes prestan labores en las actividades esenciales escritas anteriormente transporte regular me refiero al metropolitano en la mañana de 5 y media de la mañana a 10 de la mañana en la tarde de 6 de la tarde a 9 de la noche o sea al inicio de la actividad y al finalizar la actividad y en la línea 1 del metro de 6 de la mañana a 12 del mediodía y en la tarde de 4 a 10 de la mañana no con toda la capacidad sino con un 30 a 40% en virtud a la cantidad de personas que se necesita movilizar para estas actividades esenciales y los transportes de los trabajadores circularán las unidades que trasladen trabajadores relacionados con esas prestaciones de servicio y acceso a los servicios esenciales ahora nace la pregunta ¿cómo llevar a cabo ello? ¿no es cierto? nosotros en coordinación con el Ministerio Interior y con conocimiento de la ciudadanía hay una página www.gob.pe pase laboral y que ahí también está el pase laboral con el fotocheck de la actividad esencial que va a llevar a cabo y de tener también el acceso a gestionar el pase vehicular aquellas personas que transiten libremente y que no tengan autorización correspondiente para estas actividades esenciales van a ser intervenidas y van a ser objeto de una multa del 9% de la unidad impositiva tributaria que es 387 soles y como lo ha manifestado el Ministro Interior que tienen 5 días para pagar esta multa si no que va a proceder a llevar actividades de declarar como una muerte civil para que no puedan llevar a cabo algún tipo de desarrollo de sus actividades normales y en la parte vehicular si son intervenidos algunos vehículos que están llevando pasajeros deben de garantizar que él tenga el pase correspondiente ¿no? y la justificación correspondiente si no va a ser detenido el vehículo y va a ser sancionado con 6.250 ministro ministro permítame yo quería tocarle un tema que a su vez no se está tocando mucho y es el de los vuelos humanitarios se han suspendido tengo entendido los vuelos humanitarios porque hay mucha gente que está varada aquí en Lima ¿no? y no puede no puede viajar a sus a sus lugares de origen ¿qué es lo que está pasando con este tema? ya ahí hay dos aspectos o dos ejes en los vuelos humanitarios en los vuelos humanitarios nacionales ¿correcto? que se llevaron a cabo hasta el 30 de junio del mes prácticamente pasado y que esa actividad fue regulada por el ministerio de transportes y comunicaciones en el sentido siguiente de hacer las normas para que puedan hacer uso los ciudadanos del medio de transporte terrestre a través de las unidades de transporte terrestres cumpliendo las normas sanitarias dispuestas por el ministerio de transportes y comunicaciones en coordinación con el ministerio de salud y también los vuelos aéreos ahora bien hay algunas zonas que por la condición del incremento del 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 COVID-19 han sido restringidas y nosotros estamos trabajando conjuntamente con nuestra fuerza aérea para recibir la información y poder activar ante la necesidad urgente ya sea por evacuación o traslado humanitario que se tiene que llevar a cabo no es no es no es ético decir lo que nosotros estamos diciendo porque es parte de nuestro trabajo pero en el devenir de las atenciones que estamos llevando a cabo estamos realizando evacuaciones de niños estamos llevando a cabo evacuaciones de personas que necesitan regresar a la capital para su atención correspondiente perfecto ministro muchísimas gracias por atendernos en ampliación de noticias vamos una pausa y regresamos vamos una pausa vamos una pausa